EMA, la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina, busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. El lunes 29 de mayo presenta una nueva edición de la Noche de los Chefs. El evento tiene como fin recaudar fondos para seguir brindando apoyo y servicios a las personas con esclerosis múltiple que acuden a la organización. Los mejores chefs de la Argentina sirviendo sus propios platos a los comensales y con una dinámica súper creativa. EMA destinará todo lo recaudado en la Noche de los Chefs a la realización de jornadas informativas, talleres y grupos de apoyo para personas con esclerosis múltiple y sus familiares, entrevistas de orientación y asistencia legal y social y a la capacitación y especialización de profesionales de la salud de todo el país.